Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras la violencia registrada en Tierra Caliente y el avance de los grupos de autodefensa, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, advirtió que el estado aplicará mano firme y hará uso de todos los recursos sin vacilaciones contra la delincuencia. Vamos por Ellos, sentenció al anunciar que ya solicitó el apoyo del gobierno federal. Es solicitado el apoyo del gobierno federal para resolver los problemas que se han suscitado en la entidad. En el gobierno vamos a ejercer con mano firme todos los recursos disponibles en contra de la delincuencia, garantizando así el imperio de la ley y el estado de derecho en todo el territorio, en todo el territorio de Michoacán. En casa de gobierno, al leer un comunicado ante medios de comunicación, dijo que no se vacilará en la defensa de los michoacanos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV. En Michoacán, un operativo conjunto de elementos federales y del ejército mexicano con policías antimotines y estatales permitió restablecer la circulación este sábado sobre la carretera Cuatro Caminos a Patzingán, vía que fue bloqueada el viernes pasado con al menos nueve vehículos calcinados. Las autoridades recuperaron la vialidad de esa zona e instalaron puntos de revisión y vigilancia para evitar nuevos bloqueos. En un comunicado del gobierno de Michoacán se resalta la coordinación de los gobiernos federal y estatal para atender esta situación y destaca un recuento de los daños por los bloqueos e incendios de algunas negociaciones comerciales en Apatzingán. En total, el boletín del gobierno reporta que se retiraron 13 vehículos, entre comerciales y particulares, quemados de los bloqueos y de las calles de Apatzingán. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV. Michoacán enfrenta una emergencia nacional más grave que el fenómeno meteorológico que azotó a gran parte del país en septiembre del 2013, declaró en Morelia el diputado federal Silvano Aureoles Conejo. El caso de Michoacán tiene que verse como una emergencia nacional. Bueno, en Michoacán hay una emergencia social más compleja que el fenómeno meteorológico, porque el fenómeno de esa naturaleza se resuelve con mejor planeación, con inversión y con reconstrucción. Pero un problema de descomposición social, como el que se está presentando y parece ya un hecho difícil de contener en Michoacán, sí requiere que se considere como un hecho de emergencia nacional. Y la emergencia nacional requiere un tratamiento especial. Urgió la necesidad de que se instalen en Apatzingán los poderes Ejecutivo Federal, Estatal, Legislativo y Judicial para dirigir una estrategia integral que permita recuperar la paz en la región. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV. Miembros de asociaciones protectoras de animales y de la coalición internacional Salvemos Ayupic se manifestaron frente al zoológico Benito Juárez de Morelia en demanda de que la Osa Polar sea trasladada a su hábitat natural, de preferencia en un santuario en Canadá. Y ello denota la urgencia, que es lo que nosotros hemos estado pidiendo, del inminente traslado de la Osa Polar. Ayupic no puede seguir viviendo sometida y confinada en esta jaula dentro del recinto moreliense. Óscar Vélez Ruiz Gaitán, coordinador de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde, destacó la irresponsabilidad de las autoridades del zoológico que permitieron que el viernes por la noche la Osa escapara de su albergue. Con información de Sergio Guerrero, Informa Cuasar TV. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, sostuvo un encuentro con los comerciantes del tradicional mercado de dulces, con quienes supervisó el avance de las obras de rehabilitación y mejoramiento del jardín y plaza de la biblioteca pública. El Edil se comprometió a reinaugurar este sitio colonial el próximo 2 de febrero y sumarlo a los festejos del Día de la Candelaria, en el que anunció que se realizará una gran fiesta ofrecida a los comerciantes que por más de 45 años han ofrecido dulces y artesanías michoacanas de calidad. Los espectadores de dulces se mostraron satisfechos con la reunión y visita del Edil, ya que aseguraron tenían asuntos y necesidades que el propio alcalde las atendió. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ramón Cano, asistió a la primera reunión de año del Consejo Nacional de Productores de Bovinos, en el municipio de Vistermosa, donde se ubica el área de engorda de bovinos más grande del mundo y la planta procesadora de cárnicos más importante de México. Asistieron también el anfitrión, Jesús Vizcarra Calderón, presidente y director general de Grupo Su Carne, funcionarios federales y estatales y representantes de empresas e instituciones del sector. Su carne es una empresa de clase mundial, 100% mexicana. Además del rastro TIF, la planta de proceso instalada en Michoacán es considerada la más grande de México en proteína animal bovino porque se sacrifican y empacan unas 1.200 reces diarias, con un promedio de 450.000 animales al año. Este año se tiene planeada una derrama de 2 millones de pesos en créditos para apoyar la creación de microempresas diseñadas por estudiantes y jóvenes michoacanos a través del Programa de Financiamiento a la Microempresa Joven, Profim Joven. Dicho programa opera desde finales de 2013 en coordinación interinstitucional entre el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, SIFinancia, y la Secretaría de los Jóvenes del Estado. Este apoyo crediticio está disponible para michoacanos entre 18 y 29 años de edad. No se requiere de ningún tipo de experiencia en el negocio a emprender y las tasas preferenciales de interés son del 1% mensual. El primer crédito a entregar va de 1.000 a 30.000 pesos con posibilidad de renovación identificada cada vez que finiquiten el adeudo. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.